Green, ¿qué te parece que vamos por los lentes? Para que te veas, para que no estás ciego. Si ves, para que no estoy ciega. Hola, señorita, ¿qué precio tiene los lentes? Hola, señor, lo siento, ya no hay lentes. Green, ya no hay lentes. ¿Por qué te hago lentes para ti? Yo no quiero otros lentes. Ya cálmate, Green. Yo no quiero otros lentes. Cállate, Green, deja de hacer un berrinche. ¿Te parece esa pipa que hace un berrinche? Green, ¿cómo te atreves a hacer un berrinches en la tienda de anteojos? Y estás super mega ultra castigada, te voy a dar con la chantia.